Sin tregua y sin dar espacio a los malos conductores, los policías se han mantenido vigilantes en las principales carreteras del país. En el kilómetro 19 y medio de la carretera al puerto de la Libertad, fue detenido José Jaime Grande, pues conducía con 159 grados de alcohol en sangre. El decomiso de la licencia y tarjeta de circulación. ¿Qué estamos previniendo con esto? Mire, estamos previniendo un montón de cosas, más que todo tragedias lamentables, como son lesionados y cuando hay que lamentar, fallecidos. El no viajaba solo, su familia lo acompañaba y reconoce que cometió un error. A pesar de eso, tendrá que pasar en Bartolinas 72 horas y su vehículo fue remitido. Estamos conscientes, ¿verdad? Que nos pasamos de copa y ya. O sea, tomé demasiado tarde y ya tomé la tarjeta, me diría, pero no, ni modo, ni modo, ¿y qué vamos a hacer? Pero es mejor, ¿verdad? Prevenir a un... Es mejor que... Prevenir que lamentar. ¿Verdad que sí? Yo como le digo, a ti no más, a ti, que la lopamos y ya, pero ni modo, así es la vida, ¿va? La policía está a otras conductores como él, que se atreven a manejar ebrios. Estos controles están con el objetivo, primeramente, de verificar documentación en regla. Y la otra es identificar también personas que probablemente se conduzcan bajo los efectos de bebidas embriagantes, que es una de las causas que nos causa mucha accidentabilidad hoy en día. Dicen que estos dispositivos vehiculares se mantendrán en períodos ordinarios con la idea de prevenir tragedias. William Aguilar, Telenoticia 21.